PANAL TV El día de ayer salió un audio en donde la candidata a Metepec amenazaba con matar a la hija de Fernando Flores. Eugenio Martínez como uno de los líderes de Morena y que el día sábado estuvo recorriendo el Estado de México y en cada una de sus participaciones incitaba a la violencia este 6 de junio. Pero quiero dejar muy claro que él va a ser el responsable si hay alguna situación en Metepec y en los municipios en donde gobierna Morena. Morena en el Estado de México se reduce a algo. El día sábado, el senador de Cuarta, Eugenio Martínez, fue a Huizquiluca, como ustedes lo saben, a decir que iba a ganar el municipio de Huizquiluca con su candidato corrupto que no conoce ni el municipio. Sube algunas publicaciones diciendo que está en una comunidad y está en otra, en comunicados. Dice que estuvo en la colonia Miguel Hidalgo, en donde no existe esa colonia en Huizquiluca. Y de ahí le lanzo un reto a este senador de Cuarta, Eugenio Martínez, donde le aposté que si él ganaba Huizquiluca, yo me bajaba de la diputación, pero que si yo le ganaba a él, que se bajara de su escaño, porque él fue muy contentito a Huizquilucan a decir. Y el día de ayer, en una conferencia de prensa, fiel a su estilo, se fue por otro lado. Desde aquí le vuelvo a decir a este senador de Cuarta, si fue a decir a Huizquiluca que iba a ganar su candidato corrupto, le vuelvo a dejar el reto. Que me diga en dónde y cuándo y cerremos este reto. Y si quiere debatir de los gobiernos municipales en el Estado de México, de su partido, que son los peores calificados contra los gobiernos de Acción Nacional, estoy listo. Van muchas veces que le digo que debatamos. Estoy listo para ver cuáles son los mejores gobiernos. Lo que sí le digo a este senador de Cuarta es que le vamos a ganar. Y le vamos a ganar en el 21. Y le vamos a ganar en el 23. Y estoy listo. Cuando quiera, hagamos este debate en frente de todos ustedes, de los medios de comunicación y de los ciudadanos. Enrique Vargas está listo para ganarle a Eugenio Martínez. Muchísimas gracias. Yo les quiero agradecer una vez más que estén el día de hoy con nosotros, pero también agradecerles que nos ayuden a compartir toda esta información, toda la información verídica que nosotros sidamos, no como Morena, y que este 6 de junio en Acción Nacional vamos a ganar a favor de los ciudadanos. Muchísimas gracias.